Hace unos días me recomendaron un mod que hace que la experiencia al utilizar las armas en Project Zomboid mejore muchísimo. Usar las armas ahora es bastante más divertido y realmente hay que apuntar. Este video es cortito, así como el video del perro que saqué hace un tiempo, solamente es para mostrarles algo que hace mucho tiempo critico en este juego, que es el modo de apuntado. En mis streams siempre mencionábamos qué lindo que sería que este juego tuviera un sistema de apuntado un poco más manual, que vos elijas dónde apuntar en un zombie, o en sí un mejor sistema de puntería, así como tiene Foxhole o Thunder One. Es un juego completamente distintos, pero me refiero al sistema de disparo. Y bueno, la historia de siempre. Los modders de Zomboid son como los superhéroes de la comunidad, así que sacaron un par de mods que hacen una linda modificación al sistema de apuntado del juego. El mod se llama Improved Projectal, y está basado en el popular mod Advanced Trajectory, que está hace un tiempo en la Workshop. El modo de apuntado de Zomboid es simple. Mantienes el botón derecho, miras en dirección a los zombies, esperas a que el marcador se vuelva del color correcto, y disparas. Este mod cambia mucho eso. Y además de hacerte apuntar, también se refleja el retroceso del arma, el pánico, la pérdida de precisión por moverte apuntando, etc. Está muy bien detallado y lo mejor es que todos estos efectos los vemos en el comportamiento de la mira, cosa que Vanilla no se aprecia mucho. De esta manera podemos controlar un poco más al momento de disparar. Y como si esto no fuera suficiente mejora, el mod viene con muchas cosas por configurar en la parte de sandbox. Son unas cuantas opciones, así que hay que tener un poquito de paciencia, leerlo y así adaptarlo un poco a lo que realmente queremos. Además también tiene dentro de las propias opciones del juego un apartado para poder configurar cosas respecto a nuestra retícula. Este mod se lo combina con dos mods, el True Crawl y el True Crouching, que le dan otro toque a los movimientos de nuestro personaje, nos ayudan con el sigilo y también la precisión al disparar. No soy usuario recurrente de las armas de fuego en Project Zomboid, pero estoy haciendo un desafío de llegar a los 100.000 zombies asesinados. Voy a tratar de limpiar el mapa. Cada 500 zombies eliminados, debo tirar una ruleta y dependiendo del arma que toque, necesito matar los siguientes 500 zombies obligado con esa arma, si no hay penalización. Así que me ha tocado un par de veces las armas de fuego y bueno, para mejorar la experiencia le metí este mod y la verdad que lo estoy disfrutando bastante. Así que bien, se los quería recomendar a ustedes por si alguno por ahí no lo conocía. Los mods los voy a dejar en la descripción del vídeo, así como también mi canal de Twitch, por si se quieren pasar por ahí y ver el progreso de la partida. Adiós.